Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes. Mi nombre es John Quazes y hoy vamos a hacer un vídeo muy 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 rápido. Es un timelapse de los últimos detalles del esculpido de Kawa, la nutria tan grande y jugando. Este es un vídeo que realmente es así de rápido porque realmente no hay mucho que explicar. Si ya vieron los anteriores vídeos, ya todo está explicado. Sin embargo, recuerden que si ustedes me apoyan en Patreon, allá tienen el vídeo en tiempo real. ¿Cierto? Con toda la explicación, bueno, la pequeña explicación que di de cómo son los últimos detalles que hice. Así que si quieren ver ese vídeo, recuerden apoyarme en Patreon. Tengan un excelente día, recuerden seguirme en Instagram, arroba John Quazes, apoyarme en Patreon, darle like a este vídeo, suscribirse si no lo han hecho y seguir a tan grande y jugando en todas sus redes sociales. En la descripción del vídeo están todos los links para que lo sigan. ¡Hasta luego! ¡Disfruten el vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!